¡Suscríbete al canal! La gente de San Pedro que no tiene nada que ver con lo que pasa en Tegucigalpa podrá disfrutar del partido y que ojalá no nos pegue oleada a Canadá porque si nos pegue oleada a Canadá y si perdemos ahí sí ya la tumba está hecha y solo le faltaría la puerta, ¿cómo le llaman aquí? La famosa ranchera, la puerta negra. Ahí está la boletería Sol 100 lempiras, está barato, preferencia 300, siga 500, palco oeste 1500 lempiras. Bolívar Gómez habla sobre este proceso, hoy salieron ya con destino a Miami. Cuando uno anda bien no necesita apoyo, el apoyo que necesitas cuando uno anda mal y eso es lo que queremos que estén todos los hondureños abrazando la H. El partido contra Colombia, hombre, yo les quería hablar de este tema. Estoy muy contento con este verdadero microciclo. Este es un microciclo importante, como de 7 o 8 días, no como nos dicen vago los técnicos porque no hacemos microciclos de 2 o 3 días. De nada nos sirven saludar y despedir. Y estoy muy contento con el microciclo, con el trabajo, con lo que han respondido los muchachos en el trabajo, el conocimiento. Nos hemos acercado y hemos tenido más claridad de lo que es el fútbol hondureño porque tenemos convocados los mejores jugadores del torneo pasado. Entonces me da mucha alegría, pero estoy muy preocupado y un poquito triste porque nos han resultado jugadores con la enfermedad y no van a poder viajar. Ya se nos había salido Carlos Méndez, Pereira, Luis Palma se fue para Grecia, ahora Guayé salió positivo, Alan salió positivo, Jason Mejía salió lesionado, tiene una contractura. Entonces no hemos convocado a los jugadores de afuera, convocamos a un buen grupo de acá. Y de este grupo más joven, de menos experiencia, se nos han retirado por ahí 5 o 6 jugadores. Entonces eso se nos desbarata un poquito el trabajo y es medio peligroso contra un equipo grande como Colombia. Dar a veces ventajas por las enfermedades y las lesiones. Entonces ahí me he descompuesto un poquito, pero en cuanto al microciclo, bien. Después de esto, que termine el partido con Colombia, viene la escogencia, la selección, seleccionar los muchachos que van a venir para los tres partidos. Esperemos que este es un país futbolero, es que este es un país de fútbol. Yo no llegué aquí a descubrir el fútbol. Ustedes saben que han ido a mundiales, han estado en buenos momentos a nivel de Centroamérica, son campeones de CONCACAF en esa época que existía. Entonces este es un país futbolero. Entonces volvámonos otra vez a ocupar los puestos que merece Honduras. No, ahí está don Hernán Bolío Gómez. Ayer se reunió la Liga Nacional Betcrit en la ciudad de San Pedro Sula. Todos llegaron puntuales. La definición fue que no se juega. Se va a jugar hasta el miércoles. Creo que es lo correcto. Si se jugaba a la fecha con ciertos partidos sí, otros no, estabas perjudicando. Y desde ahí comenzabas a desordenar. O todos iguales o no arrancamos como debe ser. La Liga ha tomado esta decisión. Creo que es la más correcta. El presidente de la Liga ha hablado con la prensa. Lo que se corre son las fechas del torneo liguero. Lo que se jugaba el miércoles, ahora se juega el fin de semana. Y así respectivamente hasta cumplir un calendario que ojalá le den eso, cumplimiento. La jornada que antes tenía maratón en el juego de la tarde del sábado. Porque todo se iba a jugar este sábado. Pero debido a que la selección hoy salió ya para Fort Lauderdale. En donde mañana o el domingo va a jugar a las 5 de la tarde ante la selección de Colombia. Entonces se ha dispuesto y se había hecho un trato con el técnico de que no llamara más de 3 jugadores por equipo en esta etapa. Pero él llamó 4 o 5 por equipo, entonces los perjudicó. Pero también había un pacto, ahorita que está tan de moda eso que se había suscrito. Que se iba a cumplir, que aunque te llamaran lo que llamaran, iban a jugar. Pero no se cumplió. La primera jornada ya con sus horas, sus estadios y su día definitivamente definidas. Y se le dio un plazo de 48 horas para que los equipos recuerden que hay cambios. O sea, un juego, había un clásico de repente un miércoles, ahora va a pasar un clásico, va a jugar un domingo. Igualmente un clásico que estaba para fin de semana, ahora va a pasar para miércoles o jueves. Entonces se les dio por todo el equipo para que analizaran juntamente con sus entrenadores. Para que revisaran qué horas más les convenía tomando en cuenta. Al correr una fecha, lógicamente todas las fechas corren. Recuerden que nos toca primero defender los intereses de la liga, pero igualmente tenemos una responsabilidad nacional. Como es el equipo de todos. Hemos tratado de hacer un balance. Hemos tenido y seguimos teniendo una excelente comunicación con el comité ejecutivo. Y este tipo de situaciones son las que no solo nos permite aprender, no solo nos permite enmendar. No solo nos permite planificar mejor, no solo nos permite pensar mejor para que realmente no caer en este tipo de situaciones. Bueno, ahí está la jornada. Sábado, el miércoles se va a jugar Lobos UPN ante Vida. Juegan a las 5 de la tarde. Olimpia Real Sociedad juegan a las 7 de la noche. Lo harán en San Pedro Sula, ya que el Estadio Nacional es imposible, por lo que son los arreglos para la toma de posesión de la nueva presidenta de la República. Honduras Progreso ante Motagua juegan a las 7 de la noche, pero del día jueves es el único partido que se pasa al siguiente día. Lo más importante a esta hora del mediodía. A Jokovic le dijeron no, no entras. El que ande en malos pasos no puede estar en un país que realmente respeta y que son civilizados y que se dan a respetar también. No es cualquier perico de los palotes que le va a quitar la mano a un ministro y le va a decir, no tenés que dejarlo entrar. Así es que se quedó. Bueno, en la noche le platico más. Fernando y Judith, voy con ustedes y con ustedes, amigos televidentes. Es un placer compartir este momento en el deporte en la hora de las noticias por Canal 11. Gracias.